... Cadena Serra, servicios informativos. Son las dos de la tarde y la una en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Antonio Martín. Vamos a hablar de nuevo de economía este domingo, de preferentes en este caso cuya compra va a estar sometida a nuevas condiciones. Pero la imagen a esta hora, el centro de atención de medios de todo el mundo está en la calle de Londres en la que está esa embajada de Ecuador. Máxima expectación ante lo que se espera vaya a ser la primera comparecencia desde allí del fundador de Wikileaks, de Yuliana Sanz. Y hace apenas dos minutos ha empezado a hablar su abogado, Baltasar Garzón. Así que informa para la SER desde la puerta de esa embajada, Laura Cerreira. Buenas tardes. Buenas tardes.